...que hoy voy a dedicar muy en esencial a toda la bandita que esa noche, que hoy nos acompaña a la gente que vino desde Libres Pueblo. Así es que, ¡vamos a bailar! Una cumbia con chirimía, esa noche para que la bailen y la disfruten, ¡vamos a bailar! ¡Dice! ¡Oye! Desde Zacatelco, Cascana, sonido gitano. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ahora! Esta es una cumbia con chirimía y con chiripiorca. ¡Vamos a bailar esta noche! Desde Zacatelco, Cascana, sonido gitano. Recordando el vividor, cuando tocaba la chirimía. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ponganle sabor y dice! Una cumbia con chirimía y chiripiorca. ¡Esta noche! Toda la banda de la organización, son lideres de Amecameca. ¡Esta noche! ¡Oye que sabroso! Desde Zacatelco, Cascana, sonido gitano. Desde Quint, Brooklyn, la ciudad de Nueva York. Máximo Cerdán, es el largo. Desde su tierra natal, a José Moreno, Libres, Puebla, el amigo Toño. Hay una cumbia con chirimía y chirimía. Toda la gente de las Carolinas. Y señor, reciban sus saludos esta noche. ¡Vamos a bailar! Desde Zacatelco, Cascana, sonido gitano. Hay mamacita, organización mototaxis. Trogasiano, el famoso satán del piñón. ¡Rango! ¿Aquí siempre con quién? Nalgadita chingona, por favor. ¿Aquí como dice? Una cumbia con chirimía. Y chirimía. Sí señor, vamos a bailar. Todo el Club de Leones, San Antonio presente. Sí señor. Desde Zacatelco, Cascana, sonido gitano. ¡Huepa, huepa! Ya llegó el tumbo y su tumbito. Internacionales, 16 de Teguacán, Puebla. El famoso 7. Allé, Toluquita, La Veña. Allé, da cumbia con chirimiorca. Y chirimía. Todos los dulceros de Caney. Y desde Cuchas hasta Zacatelco. Desde Zacatelco, Cascana, sonido gitano. ¡Oye, qué sabroso! Dicen de su mar. Y mucho menos una cantina. Todos los primos García. Y a dos reportados en tu cabina. Ya llegó mi carito Raúl del Vale. Rita, Tachi, Mike. Carlos, hoy y siempre. Desde Zacatelco, Cascana, sonido gitano. Póngale sabor esta noche. Porque todos dicen ser los reyes. Coquindano. Todo lo mejor que todos esos güeyes. Todos los chavacos de la 24. Ya llegó el Charly. El Cholín. Dona, sepa, guamo y el Chalú. Chiqui, bueno. Y ya, mi chavaco, Juanito. Partacarri. Ocho, Brian. El famoso Cachi. Coca de Lobo. Ocho, lo que me faltaron. Desde Zacatelco, Cascana. Sonido gitano. Oye, qué sabrosa cumbia. Puta cumbia con chiripioc y chirimía. Vamos a bailar. Échenle sabor. Qué bonita. Que diga uno, dos y tres. Bototaxitos otra vez. Lo canciano, saltana. La maldita 16. Guapi la gripa presente hoy. Dice entre amigos y primos. Los Cardales. Organización Boca de Lobo. Patricos originales. Ya llegó el Coxilas. Torre Cocho Pim Pim. Urro Mate. El famoso Barrigón. El Caldú y Pizabuelo. Chano Chapetín. Saral Memo Club Traviesos. Otorolo Morro. Chamaco del 24. Los famosos guapifeos. Los chamacos pervertidos. Joaquín Faraones. Tienes hasta mañana. Parca Plus. Organización Power Plus. Pocos peros locos. Las morritas 96. Todas las redes de sabor. Echale mi cobo. Ya grabado desde las alturas. Esta noche. Mi carnalito. El famoso burrito. Desde Ciudad Victoria. Todos los cochos. Los famosos Frenos del Aire. Ratedores. R.A. Todas las bandas de Cholula. Desde Chicago y Linoise. Feliz Mayo. Mi carnalito. Vamos a Máscaras. La ciudad de Nueva York. Hasta Queens. Cosme Chester. Organización Pirata. Desde Coajimalpa. Esta noche. Vuela, vuela, vuela. Uno, dos y tres. Vuela, vuela. Felipe Mayo. Desde la zona de los volcanes. Organización Barrachos. Sin frontera. De famosos pelos. Siempre quitándonos de corazón. Uno, dos y tres. Mi carnalito. La máscara otra vez. Echame a Curiel. Echame a Curiel. Este Frenos del Aire. Esos radiadores. R.A. Toda la banda de Indianápolis. Una cumbia con chirimía. Sí, señor. Hasta ahí nada más. Esa noche. Continuamos adelante hoy. En esta cita súper especial. Desde Zacatelco, Máscina. Sonido gitano.